En la calle no se puede roncar, porque en la calle es milagrosa, y maldita no hay problema. En la calle no se puede roncar, porque en la calle es milagrosa, y maldita no hay problema. En la calle no se puede roncar, porque en la calle es milagrosa, y maldita no hay problema. Salva el sol. Dejate de estar parado en una esquina, que hay otro chamaco que reclamará tu vida. En la calle no se puede roncar.